Un éxito del amigo Jaimito Guzmán Esa noche lo vas a escuchar con sonido un anís voice Y con todo a mi gente hermosa de Nueva York Para que lo bailes, para que lo goches Para que lo disfrutes en esta noche Y esto es el túnel Recordando el tierra ¡Jaime Guzmán! ¡Escúchala! Desde la UTE de Chirro, la cama de chambera Amas y caballeros, saca tu pareja, saca tu chica Saca tu dama, saca... Lo peor que no es nada, chingados Invítala a bailar, ese número se merece Que tú lo bailes, que tú lo disfrutes Que tú lo goces En el quinto aniversario, chamacos sonideros ¡Cumbia! Aquí iniciamos Aquí arrancamos Esa noche con el señor estrella Wings Palace, Nueva York Oye, para que lo grabe La cámara chambera, papá Marcando la diferencia ¡Suena! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Para que lo baile, es a favor de Nueva York ¡Charlie Ruiz! ¡Quieto Rodríguez! ¡Son Ruiz! ¡No hagan que es hermosa! ¡San José Lagunas, guerrero sin señor! ¡Cómo dice! ¡Virgencita de Guadalupe! ¡Tú que estás en las alturas! ¡Me dice nuestra organización! ¡Todos esos guerreros, guerreras del sabor! ¡Sonido supersónico! ¡El grito de guerra, papá! ¡Sonido Hellboy! ¡Sonido Evolución 88! ¡Sonido Dancer! ¡Disco móvil, alegría! ¡Sonido la sombra, Nueva York! ¡Sonido continente latino, mi compadre! ¡Ese rebelde, la mexicanita, la chica Hellboy! ¡Son mis carnales que faltaron! ¡Todos los coches de guerrero! ¡Guerreras del sabor! ¡Y toda guerra! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Lo que fue ayer! ¡Hoy sigue soñando! ¡Bailando y simbriando! ¡Porque es una realidad! ¡La bendición para las cinco letras! ¡Y un solidero! ¡Sigue soñando! ¡El famoso Charlie Ruiz! ¡Recurriendo, las pasando! ¡Rotera! ¡Apullando al cerebro de los sonidos! ¡La pura peronera, mera, mera! ¡La fama de Nueva York! ¡Famosísimo Charlie Ruiz! ¡Desde Nueva York! ¡San José Lagunas Guerrero, sí señor! ¡Oye! ¡Suena! ¡Ahora en el país! ¡En el colega! ¡Esa es esta noche! ¡Pura mera! ¡Famá de Nueva York! ¡En el ambiente famoso! ¡Sonideros! ¡San José Lagunas Guerrero! ¡Charlie Ruiz! ¡Meto Jodínez! ¡Famosísima Griselta! ¡Ángel! ¡Para la Mica Escuela del Canelo! ¡Esa noche! ¡Charlie Ruiz! ¡Puro Miss Guerrero! ¡Siempre contigo apoyando a Miss Moines! ¡Famá de la Mica Escuela del Canelo! ¿Cómo dices? Juegos y amor Báilale bonito, mi chavo, báilale bonito Agua dulce, agua salada Indestructibles, el sabor Anunciando su llegada S. Yubiríos, Johnny Ríos Miguel Palacios, Alex Sofio Chato Galvez, Spagna S. Chihuahuares, Texte Pagamoso, Crosito S. Moral, Junior Ramírez Estuado, S. Baire Moral Claudio Fores, Mugroso Bernardino, Adriano S. Chamaquito S. Chamaquito triste Puro Mugroso Talindo Toro, Andy Boy Viequita Griselda Almita Manolica S. Chamaquito y todos los que faltaron Siempre contigo, Dime Boys Dale Suédale De lado a lado La banda de Chirre De sonido Jansky Latin Fire Diablito Es el nuevo Sugar Mami Hermosa Yadrez Toda la fuerza hembria Banda charlatana, sí señor Esa noche Como dice Donde quiera que andamos Y nunca nos arranjamos Siempre presente y jamás ausentes Contigo estamos Esa noche para el impresionante Sonido Jansky Carita Jiménez Y a Janet Para Nueva York Para esa diablita Latin Fire Y el huevo Rocara Estéreo Perchu Para Lalito y su amor Evelina Toda la banda del perro Azul Charlatanes Buena pinche Fuerza Sonidera Brookly Nueva York Oye Extra, extra Se burca la organización Indestructivas del sabor Por ser la organización Más chingona Venga para el famoso Indestructible Chato Calves Yume Ríos Yunde Ríos Ese chacal Francisco Oye Fantasma famoso Moña Daris Boys Mi chamaco Alpercho Publicidades Flores Sí señor Chato Cies Mi compadre Esa noche grabando Sí señor Qué bonita Roling Cayeron Dice al tiro con mis saludos Desde Nueva York Que llegue Hasta Tapa Guerrero Para la gente de San Lagunas Guerrero y Puebla Sonideros de la pura Mera Mamba De Nueva York Famosísimo cerebro Charly Ruiz Famoso Beto Gonides Son Ruiz Dinastía Ruiz El mero 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 Charly Dinastía Gonides Beto Es Deco Productions Charly Ruiz Siempre contigo Papa de Nueva York El Mero 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 Casi Guzala Hasta mi jersey Fuyo mal y aguilar Desde la urte de Hierro Placa para chambera Placa para chambera Ay mamayita Staris Boys The Mero 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 El Mero 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 Mero